¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, porque la campaña legal nueva arranca a mediados de julio del 2019. Pero también tengo una mala noticia para vos. Si la ciudad no cambia la ley, son solamente 17 meses sin campaña. Porque en marzo arranca oficialmente la campaña para las primarias porteñas por jefe de gobierno. Entonces, o Rodríguez Larreta y la legislatura cambian la ley para asimilar el periodo electoral, o volveremos a votar 6 veces en 2019. Así que digo, empecemos la presión desde ahora para que cambie la ley, porque no hay mucho tiempo, la tienen que cambiar el año que viene, sí o sí. Si no, sería marzo ya votamos para primarias, luego generales, luego balotage porteño, un mes después, primarias presidenciales, generales y tal vez balotage de nuevo. Un día vamos a hablar, no sé si hoy porque por ahí se mezcla con la veda y no queremos cometer ninguna imprudencia, más allá de lo que te pedía la ley por una cuestión también de que no corresponde. Más allá de todas las imprudencias que siempre cometemos. Sí, por eso sea suficiente la cuota de imprudencia cotidiana. Pero sería bueno analizar cómo es el reparto, más allá de lo que dice la ley, vos sabés que echa la ley, echa la trampa o las posibilidades por lo menos de acceder a los medios, no es igual para todos los partidos, la realidad es esa, ¿no? Porque si bien la ley fija algunas pautas que son mejores seguramente que si no estuviera estas mismas pautas y ordenamientos en función de repartir los espacios de los medios entre todos los partidos políticos para que tengan acceso y difundan su material promocional, la realidad es que uno si pone la radio, lo puede encontrar, ¿no? Que ha escuchado durante toda esta campaña mucha más publicidad o propaganda en realidad para hablar correctamente de algunos partidos políticos o de algunos candidatos más que de otros, claramente, claramente. Y teóricamente, bueno, ese reparto tiene que ser equitativo, ¿no? Y sin embargo no es tan así o por lo menos no se manifestó. Lo que pasa es que creo que la ley te la diferencia... Por distritos también. Por distritos y también por cómo te fue en la última elección. Entonces es como que con la mayor cantidad de minutos se la distribuye según las bancas que obtuvieron la vez pasada. Igual, lo único que bueno que tiene es que tiene un piso para los que no reciben nada. Claro. Por ejemplo, Biondini antes de las PASO, lamentablemente, el líder del Partido Neas y lo veíamos en la tele varias veces. Algo que en otros países por ahí ni pasaría que un partido que recibe, qué sé yo, el 0,1% de los votos. Sí, sí, bueno, es cierto eso. Y también es cierto que hay una capacidad operativa de los partidos políticos que hace que los más grandes partidos políticos puedan cumplimentar todos los pasos burocráticos que hay que hacer para tener acceso a esos medios que son gratuitos. que eso no es gratuito, justamente, ¿no? Tener un equipo de gente que te arme todos los avisos, que haga la distribución logística porque requiere un tiempo, una preparación, aparte también un conocimiento que no todos los partidos políticos lo tienen. Cuanto más chicos los partidos políticos son y cuanto menos plata tienen, menos capacidad de organizarse o de contratar a terceros para que hagan esa tarea. Y en función de eso desaprovechan todos los espacios gratuitos. Así que bueno, sería interesante para comentar en algún momento. Bueno, hablaste vos, me acuerdo, Daniel, y debo darte el mérito de ese comentario. Me preocupa, me preocupa que me vas a elogiar al aire. Sí, 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 ya arranqué mal, ¿no? Lo que ha pasado con Joana Pichetti en la justicia, ¿viste? Que finalmente... Es verdad que lo adelanté acá, lo adelanté incluso acá antes de escribirlo en el trabajo que te sustenta mi vida. Es verdad, lo conté primero acá. Yo pensé que nosotros te sustentábamos la vida. No, todavía no. Hablamos con el doy de la radio. O dos, soy muy barato. Claro, te voy a decir eso. Sí, pero finalmente la justicia impugnó... Digamos, se hizo cargo y avaló la impugnación que había presentado Elisa Carrió. Lo que pasa con lo de Joana Pichetti es que ya estaban... No solo estaba en la boleta, obviamente la van a ver el domingo en la boleta, sino que además cuando estalló el escándalo... Mira la peculiaridad que tiene todavía el tema de usar la boleta de papel tan antigua, es que cuando estalló el escándalo, igual la mujer si renunciaba hace tres semanas, iba a aparecer su nombre en la boleta, porque tiene unos tiempos electorales en que la justicia electoral la avaló y ya no la puede cambiar, pero automáticamente, porque se está contemplado por el código electoral, ella va a ser... Patricia Holtzman, la jefa de gabinete de Sergio Berman. Claro. Te acordás que yo te había comentado, en el caso en que esta chica Joana hubiera sido electa, no renunciando o la justicia no haciendo la impugnación previo a las elecciones, el que hubiera asumido hubiera sido el secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Enríquez, que es un hombre, un larretista, pero un hombre muy cercano a Angelisi, yo estuve consultando, tuve un upgrade, te podría decir, de esa vez que contesto acá en la radio, hablé con gente, digamos, de la cúpula del PRO y de la cúpula de la coalición cívica, muy cercanos a Carreo, etcétera, inclusive, te lo voy a decir, con la propia Carreo, cuando la vi en un acto, y nadie, no logré, mi teoría no logró ningún aval, el tema de que el apuro era para evitar que asuma Enríquez y preferentemente que asuma Holtzman. Así que bueno, pero yo me la guardo, me guardo un 10% de mi teoría ahí. Pero bueno, finalmente la diputada, en el caso que mantengan los números de las primarias, la diputada no va a ser Pichelli, va a ser Patricia Holtzman. Así que también el rabino va a tener que buscar un nuevo jefe de asesores del Ministerio de Ambiente. Sí, especulabas vos, y mucho se dijo también, sobre que uno de los motivos de la avanzada de Carreo, uno, digo, porque uno podría identificar varios, el más importante, o el que está más en la superficie, tiene que ver con el daño a la campaña, que en ese momento significaba la presencia de Jonah Pichetti. Y después de lo que pasó ayer, antes de ayer, con el caso Maldonado, creo que Carreo, si fue dañada por algo, no fue por este tema de Pichetti, sino por ella misma y por la aparición del cuerpo en función de todo lo que dijo. Sí, es de su exabrupto también. Sí. Es muy desubicado y fuera de lugar, no deja de ser igual un exabrupto, ¿no? Vos sabés que la gente vota mucho con el sentimiento y hay que ver cómo impacta o no esto en el entrado. Yo honestamente creo que es raro. Ayer estuve, leí... Va a estar bueno a ver cómo... Creo, la verdad. Pero me parece que no... Una cosa es el mundillo de las redes y otra cosa es lo que la gente... Si hoy nos paramos ahora, no sé, en la avenida de mayo y el 9 de julio, me gustaría saber cuánta de la gente que paramos en la calle y le preguntamos, él sabe de lo que estamos hablando. Sí. Qué sé yo. En un medio salió que esto había bajado 2%, yo ayer consulté, me dijo, no tenemos... No tenían ni el corte, porque ellos... De tiempo. Recordemos que las encuestas, la cual eso sí está explícitamente prohibido nombrarlas, así que a mí me pasaron antes de ayer, pero está prohibido nombrarlas. Lo que dijiste recién. Sí, encuestas sí se puede. No, lo de por ciento no, porque estoy diciendo una versión que no es de una encuesta. También dijeron justamente que no, y porque además no hacen encuestas, porque está prohibido el difundirlas 10 días antes. Para difundirlas. Claro, y vos el corte... O sea, se sabe un corte que realmente también, que puede ser solo telefónico. Sí, que no sirve mucho. 10 días antes, como ya, la alea jacta es. Sí, sí. La suerte está echada. A cruzar el Rubicón. Me parece. La suerte también fue echada ayer, que fue una de las noticias del día, sacando el tema Maldonado, lo de Barata. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Es el título. ¿No? El hombre, también algunos medios, con respeto lo digo, están informando mal cuando dicen el segundo Debido. Técnicamente el segundo era José López, que era el viceministro, oficiaba de viceministro. Lo que él era, sí, la mano derecha. Era Barata. El hombre de confianza. José López era un funcionario por ahí. Ya aparte tenía una relación, por ejemplo, con Néstor Kirchner. Tirante. O directa, si querés. Pero, de hecho, a veces con Debido... Sí, sí, lo puenteaba. Pero Barata era... Sí, hombre de Debido, sí. De hecho, tengo entendido, vos sabés más de derecho, pero Debido no está detenido solo porque tiene fueros de diputados. Claro, exacto. Si no estaría en la misma situación de Barata, digamos, no con prisión, a Barata se lo detiene con el argumento de que estaría entorpeciendo el accionario de la justicia o podría entorpecer el accionario de la justicia. Debido el miércoles, todo parece indicar que va a ser desaforado de la Cámara de Diputados de la Nación, es como la cereza del postre para Cambiemos, ¿no? Así es. Después de haberlo intentado en julio... ¿Y quedaron cuánto? A 20 votos, ¿no? Sí, ahí la izquierda fue fundamental en el hecho de hacerlo zafar, si se quiere. Me causaba gracia, bueno, no quiero cometer imprudencias en la veda, pero parte de la campaña de la izquierda se basaba en esto, ¿no? En denunciar alguna suerte de condivencia entre el radicalismo, el macrismo, el Frente para la Victoria, con el gobierno de Macri, ¿no? A la hora de votar leyes, todos juntos y todo. Sin embargo, el gran salvador, el gran salvavidas de Debido fue justamente, para no sacarle los fueros en su momento, fue la izquierda. Sí, ellos decían que lo hacían porque creían que en el interior podía, digamos, esto podía sentar un mal precedente para con ellos y, según denuncian ellos, por ejemplo, en Mendoza el gobernador Cornejo, en Mendoza es una de las legislaturas provinciales en donde hay diputados trojistas, como en Salta, dicen que el Cornejo les quiere hacer eso a ellos también, con los mismos justificativos, hay que ver. No, creo, puede sentar un presidente, yo por ejemplo me hubiera abstenido, como ellos la verdad, no, ellos votaron en contra, pero es verdad, es un presidente medio raro, me parece, hay que ver, uno, digamos, raro cuando hay procesamiento, no cuando está juzgado, porque también recordemos que según nuestro sistema, él puede ser también juzgado y todo, pero no detenido. Eso es lo que proponían algunos otros diputados de Cambiemos. Esperar acoso. Esperar, claro, hoy por otro lado. Van a ser como 4 o 5 juicios orales que tienen. Sí, hay una discusión muy técnica que tiene que ver con esto, con las distintas bibliotecas que podemos usar dentro del derecho, pero en realidad había una forma más institucional de hacerlo y otra un poco más desprolija que es la que optó el gobierno, que bueno, dio pretexto también para que la izquierda y algún otro partido se sumara a este argumento, bastante flojo de papeles por parte del oficialismo, y dijeran, bueno, que en realidad no era por defender a Debido, sino porque se estaba avasallando algunos derechos o yendo por el artículo constitucional que no corresponde. ¿Sabés de qué me parece que además por lo menos sirvió lo de Debido? Esto fue un debate argumental que vino bien porque se va a venir uno mucho peor el año que viene, a fines del año que viene, cuando sea el caso de Cristina Kirchner, la expresidenta, bueno, una persona que sí tiene envergadura política, Debido tuvo mucho poder pero no tiene votos. A fines está calculado que entre fines de 2018 y principios de 2019, Cristina va a tener su primer juicio oral, que además no serían como el caso de Debido, que son causas más pequeñas por separado, sino que va a una convergencia en una mega causa, todo lo de los sauces, lo de Otesur, no va a ir, todo lo que es lo financiero, digamos, el presunto robo y lavado de dinero, son miles de cargos. Por separado, el tema de traicionar la patria por lo de Nisman va por otro lado, y así como lo de encubrimiento. Pero esa mega causa se viene a fines de 2018 o a fines de 2019, y ella va a ser senadora. Corresponde si está Debido en esta situación. Y si se lo hace, está Debido, claro. Y ahí sí que yo creo que es más polémico, porque ella sí tiene votos, ella de hecho va a sacarse, seguramente, bueno, no se puede decir, pero va a sacar una buena cantidad de votos. Entonces me parece que sirvió como para ir viendo los antecedentes, para que entendamos bien de qué tipo de ley estamos hablando, porque el año que viene va a ser mucho más polémico. Claro, y por eso lo importante es ir por el camino correcto, para que no quede un mal presidente, porque si no realmente después, cuando quieras avanzar en otros casos que van a ser más complicados, como decís bien vos, va a ser mucho más difícil, si actuaste mal en una instancia anterior. Bueno, y de Maldonado, ¿alguna novedad? No, de Maldonado creo que lo último es que llegó el cuerpo que presuntamente sería de Maldonado a la morgue. A la morgue y hoy es el morgue. Allá me sorprendió que el ADN se vaya a hacer en Córdoba, a diferencia de acá, a pesar de que el cadáver está acá. Y por ahora, nada, los tiempos mediáticos son mucho más apurados que los tiempos judíos. Hay que esperar, hay que esperar, creo que una autopsia es entre una semana y diez días, una bien hecha. Y lo que me parece que es algo interesante para destacar, la diferencia que hay por otro caso icónico que hubo con el caso de Nisman. Cuando fue lo de Nisman, no se esperó y no se le aceptó el pedido de las partes. ¿Te acordás que la jueza, Arroyo Salgado, la jueza federal de San Isidro, la exmujer de Nisman, lo contó que ella llamaba desde Europa rogando que permitan un perito de parte en la autopsia y, o casualidad, no se permitió. Bueno, ahora creo que está bueno que en esta pericia va a haber peritos de parte de la familia, hecha ruin, creo que es el nombre, lo que el otro día habló en la conferencia de prensa, y de las otras partes. También va a estar el cuerpo de peritaje de la Corte Suprema, cuestionado también por el caso Nisman, pero bueno, va a haber peritos de todas las partes, eso significa que lo que se firme, se puede estar de acuerdo o no a las diferentes partes, pero sí el procedimiento va a estar bien hecho. Que es todo un tema, vos sabés, como vos mejor sabés que yo, en el derecho penal el procedimiento, que no se puede, ¿por qué está en duda la primera autopsia de Nisman? Por eso mismo, porque el procedimiento fue un poco sospechado y regular. En este caso, en la parte del pleno de la autopsia, al ver todas las partes, esa sospecha no va a haber, cosa que me parece muy importante. Sí, 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 bueno, vamos a ver qué resultado arroja en eso, me causa, vos hablabas de las redes y todo eso, como todos somos ahora expertos de CSI, ¿no? Sí, sí. Esa serie que eran todos, que eran Médicos Forenses, ¿no? Aprovechando la veda y antes de recibir a nuestros invitados, podemos hablar un poco de el mega... Podés adelantar quién nos va a visitar. Nos visita Agustín Ferreira y Emilio Silva, que son de la consultora Pompix, y nos van a hablar de algo que, la verdad, yo me considero una persona con más o menos dos dedos de frente, y me cuesta mucho entender qué es los bitcoins y este tipo de monedas, que son furor, y por ejemplo, ahora estaba googleando hace un rato, y es impresionante la cantidad de atención mediática que cada vez más está obteniendo el tema de las bitcoins. Pero antes de eso, podemos hablar, antes de la tanda, el kilombex, el mega kilombex de Cataluña, cada vez la cosa va peor, y entre nos, señoras y señoras, si usted quiere ahorrar en euros, espere al martes, lunes, martes, que va a bajar el euro sin ninguna duda, porque se pudrió todo, este fin de semana ya se pudre todo, se inicia el proceso... No pesetas, eh. No, 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 por suerte, no, pesetas muy devaluadas. Cierta. No, arranca el sábado un consejo de ministros, o sea, hoy es viernes, mañana, mañana arranca un consejo de ministros extraordinario para arrancar la intervención a la autonomía, y... ¿Puedo decir que en serio puede afectar la economía? Bajo el euro, lo que es, y está calculado ya como en 12.000 millones de euros ya las pérdidas que lleva, porque está perdiendo mucho el IBEX, que es como si fuera el Merval de acá, el índice, claro. El índice de la bolsa, ya va en pérdida tras pérdida tras pérdida, y Cataluña es una región muy importante, con mucho, este es más del 20% del PBI español, y bueno, arranca ahora mañana este tema, y desde el presidente de la Generalitat dijo, si hacen el 155, que le dicen al artículo, que permite, algo así como lo que sería en nuestro país la intervención federal, ¿no? Exacto. Va a declarar, hacer la declaración unilateral de independencia, lo que desata también un problemón, porque puede haber, empezar a haber países, se sospecha que por ejemplo Venezuela lo va a hacer, que ya, como para meter el dedo en la... Sí, 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 no se haga... Reconocerlo, y una vez que vos reconoces, ya hay, cuando te reconozca uno, cuando te reconozca la isla Salomón ahí en el Pacífico, ya es un tema, ya es un antecedente, y así que se viene un problemón, y está calculado que, siguiendo los procedimientos constitucionales, el 30, o el 3031, ya se votaría en el Senado del Reino de España la intervención total de Cataluña, así que la semana que viene... Están hablando de una cosa de loco, leía ahora en el subte, que estaba en el diario La Vanguardia, que ya es como que se están zarpando, el PSOE hablaba también de intervenir la televisión pública catalana, la radio pública, y no sé qué otro organismo más, porque decían que tenían que ser ecuánimes, y no sé qué, ya me parece que se están haciendo bocato de cardenales, sacando el cuchillo, teníamos que ver con qué parte nos quedamos... De paso, cañazo, ¿no? Sí, pero va a ser bravo, porque hay entre 2 millones y medio, 3 millones de personas que son claramente secesionistas, separatistas en Cataluña, en un país de 7 millones de personas, así que son gente convencida que está absolutamente desconectada de España, del resto de España, que no se sienten españoles, y vos qué haces con 2 millones y medio, 3 millones de personas que realmente están tan activas políticamente. Hoy, por ejemplo, una cosa que me parece muy del siglo XXI, ¿sabés de la protesta financiera que van a hacer hoy? No. A través de las redes se articularon todos para, en Cataluña, ir y sacar de los bancos ponerle 100, 500, 1000 euros, todos, como para hacer sentir el tirón financiero, como un pico, como para hacer una demostración de fuerza, de, ah, no, me querés meter el dedo en la oreja, toma, boom, y sacan, como para hacer el tirón, y qué pasa, eso golpea... O sea, el solo hecho de denunciarlo, ya genera un cimbronazo. No, ayer me decía uno, me decía, con que saquen 100 euros a la vez, 100.000 personas en forma articulada, a las, creo que a las 11 de la mañana era, ya se sentís el tirón, pero además no lo siente España, lo siente Europa, ¿por qué? Porque hay una moneda, o al menos la zona euro, porque hay una moneda común, ese tirón repercute en el Banco Central Europeo, en Bruselas, entonces se convierte en un conflicto continental, y esto es como el primer aviso de lo que se viene, es como una guerra de estrategia fuerte y muy interesante, porque bueno, con toda la revolución tecnológica a su favor, ¿no? Sí, sí. Porque se articulan todo, a través de las redes, de Twitter, digo, quieren intervenir la televisión catalana, ¿eso qué significa? Que la gente no se va a comunicar, que intervengan WhatsApp, Facebook... Ni China pudo, ni China pudo. Bueno, la realidad sí, es que es un tema muy complicado y que, bueno, como decís vos, ¿no? Tiene impactos quizás que uno ni se imagina que puede llegar a tener, ¿no? No pasa por una aventura localista, sino que tiene su impacto... La otra vez, de hecho, había bajado el euro, el día del 1 de octubre, de acuerdo de la votación, al día siguiente había habido una pequeña baja del euro, porque bueno, al tener la misma moneda, es como que todo se repercute, tipo, aunque pasen en España, en el resto de las 11 países que comparten. Sí, y bueno, hay que ver también políticamente después quién paga, ¿no?, el costo de todo esto, porque al principio se acusaba, depende de donde escuches la crítica, donde venía la crítica, también a la propia gente de las autoridades de la región que no supieron de alguna manera manejar este conflicto y todo, y por otro lado también al Poder Central en Madrid, que no se vio venir semejante movida, ¿no? No, es para mí peor, lo vio venir y fue indiferente, pensando que nunca iban a llegar a esto. Claro, no vio la consecuencia. Sí, en la Generalitat, que es el gobierno catalán, y hay toda una cosa de, todo un entramado de ONGs, de partidos, de dirigentes culturales, hasta de la curia, el clero ahí es bastante nacionalista, pasa lo mismo en el País Vasco, un entramado muy fuerte y encima con cosas como, por ejemplo, las ONGs ANC y Omnium, que son los líderes morales si querés de todo esto, los metieron presos a los jefes de ambas ONGs esta semana, eso generó un cacerolazo y una manifestación automática esa misma noche de 300.000 personas en el centro de Barcelona. La capacidad de movilización que tiene, no hay que subestimarla. No, es un tema que se está poniendo cada vez peor. Bueno, sí, y la gran palabra me parece que es eso, no subestimar, se está subestimando desde toda la política y acá nos pasa y bastante y no paramos de sorprendernos cada vez que ocurre la capacidad de movilización que tienen las redes, la capacidad también de aglutinar voluntades que tienen las organizaciones no gubernamentales, organizaciones fuera de los partidos políticos tradicionales y todo, que están teniendo más credibilidad y más capacidad de convocatoria que los partidos políticos tradicionales o por lo menos como estamos acostumbrados a verlos acá. Acá no paramos de sorprendernos y no paran de existir ejemplos que van en este sentido. Así que bueno, a ver si aprendemos algo. ¿Te parece que vamos a la tanda? Perfecto. Y después volvemos con quién. Con Agustín Ferreira y Emilio Silva de la consultora Bumpix que nos van a explicar qué coño es el bitcóin. Muy bien, bueno. ¿Coño está dentro de la albeda o no? No. Ah, bueno, vamos con ello. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Yo me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de promoción de la carne vacuna argentina. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Youtube.com barra Ecomedios 1220 Quizá quieran doblegarme haciendo fuerza. Quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia, pero sé que si somos más, no me dejaré engañar. Son mis huellas las que ayudan a cambiar. Volvemos acá a Tendencias, 8.37 de la mañana, 14 grados de la temperatura. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien. ¿Y vos? Ya te dije que estaba bien. Estoy cada vez mejor. Me voy despertando un poco. ¿Sabés por qué estás mejor? Porque la Veda es bella. Muy bueno. Un chiste que hago en todas las Vedas Electorales de hace 5 años. Pero hoy iba a pasar a nuestro... Es que no tenemos que aguantar más las publicidades, por favor. A nuestro historietista se le iba a pasar. Pero bueno, vamos a aprovechar, aprovechando la Veda de hecho, que no se puede hablar de política. Mirá, acá no, perdoname, ¿no? Hablando de chistes. Entonces, dice, si yo ganaba Pichetti, un oyente, ¿no? Si ganaba hubiera sido diputada electra. Ah, bueno. Decirle gracias por su input. Estuvo bueno. Es muy bueno. Aprovechando lo de la Veda y que hablamos de... No hablamos de política, que es básicamente lo que a la gente le importa, todo menos la política. Vamos a conversar ahora con Agustín Ferreira y Emilio Silva, que son, bueno, socios. Yo siempre le digo el entreprenur, pues son emprendedores, socios en la consultora Bonpix. Y entre una de sus especialidades es conocer bien cómo es este tema de los bitcoins. La semana pasada el diario La Nación sacó, como para mostrar que esto es la tendencia importante que es y relevante que es, sacó en tapa incluso una nota que contaba que el precio del bitcoins se acerca a los 6.000 dólares luego de una nueva suba meteórica. Es una criptomoneda, decía que el valor de la criptomoneda llegó a los 5.856 dólares, a un mes de que los temores por una avanzada del gobierno chino provoquen un derrumbe del precio. A ver, arrancamos por Agustín. ¿Me podés explicar, me podés traducir esto al castellano? Bitcoin, bueno, es una criptomoneda que, como vos decías, Daniel, primero, antes que nada, muchas gracias por recibirnos. Estamos muy contentos de estar acá y poder, bueno, contar un poco sobre toda esta nueva generación de monedas que está viniendo, bueno, cada vez más y cada vez está empezando a crecer. Bitcoin es una criptomoneda, es la primera criptomoneda. Nació en 2009 y nació gracias o en consecuencia de la gran crisis que sufrió Estados Unidos a partir de la burbuja de las subprime, de las hipotecas. Es una criptomoneda, en este momento hay 1.000 criptomonedas, pero Bitcoin es la más grande y la más conocida de todas. ¿1.000 hay en todo el mundo? Más de 1.000, más de 1.000. O sea, 1.000 distintas marcas. 1.000 distintas marcas o implementaciones de monedas, llamámoslo así. Bitcoin es una moneda virtual que lo que permite es a un usuario común enviar dinero desde su celular o de cualquier otro dispositivo en el instante. Entonces permite hacer transacciones con comercios, poder enviarle a tu mamá plata, poder enviarle a tu hermano plata, poder enviar a quien sea plata directamente desde un dispositivo móvil o desde tu computadora o de cualquier otro dispositivo electrónico que tenga la capacidad de hacerlo. Es una moneda virtual. Suponete que soy tu mamá, vamos a casos concretos, ¿no? Entonces, ¿cómo haces vos para mandarme Bitcoin y yo ir a comprar un kilo de pan? Perfecto. Hoy cada vez más están empezando los comercios a adaptar el Bitcoin. Es algo obviamente que es un fenómeno sociológico que lleva un tiempo, obviamente, en adaptarse. Hoy sería muy difícil que vos puedas comprar un kilo de pan. Y la realidad... ¿Qué podrías comprar con Bitcoin? Podrías comprar de todo. O sea, hoy cada vez más, no sé, por ejemplo, hoy empiezan a haber bares que te permiten operar con criptomonedas. Por ahí el Bitcoin es una criptomoneda que es un poco más compleja porque hoy, digamos, tiene un fee un poco alto, digamos, para lo que sería comprar un café. Un fee sería una taza. Una taza, una taza alta. Pero hay otras criptomonedas que sí permiten hacer ese tipo de transacciones. Es más usado como, digo, por lo del pan que decís, es más usado como reserva de valor. Hoy en día es más comparado, digamos, como lo que sería... El oro antes, ¿no? ¿Te acuerdas el oro, el batron oro, ahí en el siglo XX? Bueno, creo que es el mejor reemplazo que se viene de eso. Sí. Porque es reserva de valor. Nada más. Sí. Sí, justamente, buen día a todos. La volatilidad que tiene Bitcoin es una de las grandes desventajas, digamos, y probablemente es la razón por la cual no fue adoptado a nivel mundial masivamente. Bitcoin está hoy 5.644, pero en 30 horas o en 20 horas puede bajar mil dólares, que es un 20%, y eso, ningún activo en el mundo tiene ese nivel de volatilidad. Y hay mucha política también en todo este mundo Bitcoin, en el sentido de que hay gente que cree que tiene que ser una moneda de atesoramiento, reserva de valor, similar al oro, y otro grupo, digamos, de desarrolladores o inventores o gente que está como muy en el núcleo, en el centro de esta moneda, que dice todo lo contrario. Esto tiene que ser la plataforma de transferencia más rápida, que en 10 milisegundos tengas el pago realizado, con costos de transacción bajísimos o nulos, completamente seguro y sin ninguna manera de saber quién lo hizo. Es decir, hay múltiples corrientes hoy dentro del mundo Bitcoin y se está definiendo. Y esos vaivenes que decís, por ejemplo, en 20 horas mil dólares de cambio, ¿cómo se explican? Bueno, es muy complejo. En el mundo financiero y de transferencia, trading de activos, de compra y venta de activos, cualquiera sea el activo, un commodity, un título, una acción, la clave justamente es conocer el mercado y aplicar teoría de juegos para ver qué va a ser el otro y en base a eso yo tomo mi estrategia. Bitcoin es muy volátil, es una burbuja, sin ninguna duda, lo dice todo el mundo, desde el presidente de los bancos más importantes del planeta, hasta los desarrolladores, creadores o creadores o medio cofundadores de Bitcoin, aunque es anónima la identidad de los creadores. Sí hay un grupo que llaman core developers, programadores del centro o del núcleo de Bitcoin, que son los que básicamente hacen asociaciones tecnológicas y mejoras, etc. Y también hay un sistema de consenso y de votación para decidir qué camino, qué rumbo toma la tecnología y la plataforma y la red. Y bueno, es una moneda realmente muy volátil. Causas para, digamos, para sufrir tanta volatilidad son varias. Primero es una burbuja, por lo cual hay una presión muy fuerte para comprar, porque la gente tiene miedo de quedarse afuera, digamos, de la ola y de la movida y de todo este cambio que trae Bitcoin. Y pasa mucho con gente que no tiene idea de nada de criptomonedas, ni de monedas digitales, ni nada. Por la duda se tira la pileta. Le ofrecen un portal de compras. Un poquito, ponen un poquito. Es que el tema es que Bitcoin arrancó hace 7, 8 años y costaba 0,0001, digamos, costaba virtualmente 0 dólares en su momento. Después en el 2009 costó 0,003 dólares y hoy cuesta 5.000 dólares. Entonces el tipo que invirtió un dólar hace 8 años, hoy tiene 5.000. 5.000 por ciento. Hay decenas de historias. La primera compra que hizo con Bitcoin en el 2009 fue un grupo de amigos que compró una pizza por delivery a una empresa que dijo, acepto Bitcoins. La pizza costó 30, 40 dólares, lo pagaban en Bitcoin, que ahora sí, en ese momento, 50.000 Bitcoins o 20.000 Bitcoins. Ese tipo hoy gastó en una pizza 4,5 millones de dólares. Hay cifras ridículas que se dan por... Es una calculación impresionante. ¿Y conoces algún otro negocio o conoces alguno que tenga este nivel de rentabilidad en 8 años 5.000 por ciento en dólares, no en pesos? En dólares. El Bitcoin fue el activo más rentable en los últimos 8 años interrumpidos en el planeta. Qué vao. Ni petróleo, ninguna inversión especulativa, ni financiera, ni nada de nada. Creo que hubo un año en el 2013 que no sé qué pasó, que no fue la más, pero si agáramos un gráfico, está muy por arriba de todas las monedas. ¿Y es fácil hacerlo cash? Porque digo, suponete que yo vendí la pizza esa de 5 palos verdes, soy el pizzero. Digo, bueno, hoy quiero retirar mi dinero, lo retiro. No es tan tan fácil y es una de las trabas también que frena un poco la rápida adopción a nivel mundial. Por dos motivos. El primero es porque... Tengo que ir a comprar 100 comisiones de pizzas. Si puedo comprar muzarella, por ejemplo, quizás. En realidad en Argentina hay casas de cambio y en el resto del mundo solamente de monedas digitales o criptomonedas, en las cuales vos podés depositar plata, pesos, dólares, euros, te venden en base a esos bitcoins y cuando vos querés los sacás y te mandan a tu caja de oro, el banco, la local, digamos. El tema es, hay dos cuestiones. La primera es el escala del volumen. Es muy complicado si tenés 50.000 bitcoins sacar 750 millones de dólares de cualquier lado, digamos. O sea, el tema escala es uno de los problemas, o el costo, digamos, el importe. Después hay el tema de blanco-negro legal y legal. Porque yo tengo dos bitcoins y a mi contador no le pido que me declaren en la actuación de ganancias o de bienes personales a fin de año que tengo cuatro bitcoins. Porque, digamos, podría hacerlo, pero no lo hace nadie porque el Estado, como es descentralizado, no hay ni bancos ni Estado ni nadie que tenga control, que sepa que lo regule, que regule el mercado. Por lo cual, podría hacerlo, pero bueno, de repente el banco me va a decir, o a FIPO, quien sea, che, ingresó tu cuenta 500 millones de pesos, ¿qué pasa con esto? Entonces, también se mantiene un poco en la marginalidad o en la zona del negro directo. Porque es un tema que aún no hay legislación fuerte en ningún país. Está empezando ahora en Hong Kong, en Estados Unidos, en Rusia, algo en Corea. ¿Ninguna criptomoneda tiene regulación? ¿Todas están así medio al margen de la...? Todos están en grises, digamos. Hay países que, con ganas de ser los primeros... Regular. Regular o anotar monedas, tratan, digamos, de bajar un poco de impuestos para gente que sea creadora de la moneda o permitir pagos, pero, digamos, es algo que todavía... Y los gobiernos quieren meterse por múltiples motivos, sobre todo para recaudar y para entender y para centralizar y para controlar lo que pasa. Totalmente. No tiene impuestos. Sí. Hay algo que es importante remarcar es que Bitcoin es una cosa y atrás de Bitcoin lo que soporta Bitcoin es la tecnología de blockchain o cadena de bloques, que, digamos, es la base fundamental de la tecnología que fue lo que fue propuesto en el año 2009 por esta persona que no se sabe quién es, que la famosa historia se llama Satoshi Nakamoto, que en realidad se dice que podría ser una persona o podría ser un grupo de personas que fueran como cripto-expertos que en ese momento, bueno, crearon esa moneda o propusieron ese protocolo para poder hacer todas estas criptomonedas. La realidad es que cada vez más las industrias y los gobiernos empiezan a interesarte por este protocolo, más allá de Bitcoin en sí, que es una implementación de ese protocolo. Entonces, por ejemplo, el gobierno de Canadá y algunos otros gobiernos están empezando a ver con buenos ojos algún tipo de implementación para poder sacar y empezar a hacer uso de todo lo que se viene, porque en el futuro es muy probable que nosotros ya no llevemos efectivo, directamente hagamos todos los pagos a través de algún tipo de dispositivo que llevemos en nuestra mano, en nuestro brazalete, en nuestros anteojos o en nuestro propio dispositivo móvil. ¿Te acordás, Pablo, que yo por ejemplo conté, creo que acá te lo conté vos, cuando estuve en lo del G20 ahí en Hamburgo, que después estuve tres días en Copenhague, y tanto lo vi en Hamburgo como ahí en Dinamarca, el papel casi ya no existe. Yo, por ejemplo, veía bares en donde es mucho más fácil, ni siquiera tenés que firmar cuando pasás la tarjeta, todo es a través de cartón, o sea, como se dice, digamos, el cartón. Y además es totalmente en blanco, eso ayuda. Claro, sí, 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 no hay forma de... Sí, las transacciones son todas... ¿Electrónicas? Sí. Lo que quería preguntar, ¿ustedes creen que si esto algún gobierno o alguna organización supranacional le pone impuestos? ¿Creen que Bitcoin va a perder fuerza? Y la plata, por ejemplo, del Bitcoin, se puede ir, puede haber también una corrida bancaria dentro de criptomonedas, porque si le regularizan y le ponen impuestos, van a una criptomoneda, porque solo tienen el 55% del mercado de criptomonedas. El tema es que es muy complicado regularizarlo o, digamos, meterse en el mundo Bitcoin, porque es un... De vuelta, por la naturaleza distribuida, digamos, de la arquitectura tecnológica y la red, el protocolo de comunicaciones o transferencia de Bitcoins, eso impide, digamos, que alguien se meta y vea quién está haciendo cada cosa. Entonces eso ya sería complicado. Y después, digamos, en los últimos 4 o 5 años, en donde los gobiernos y empresas y bancos se están metiendo un poco más en el tema, cada vez con alguna limitación, restricción, alguna multa, algún secuestro de Bitcoins, etc., el Bitcoin subió. Entonces, lo que buscan los traders de Bitcoin es, veamos en qué país se bloquea o se impide comprar vender Bitcoins o incautan computadoras, porque eso hace que la cotización suba instantáneamente. ¿Por qué no entienden por qué eso? No, digamos, por principio de oferta de demanda, escasez, cuanto menos Bitcoins hay, cuanto más regulado está, cuanto más cuesta conseguirlo, y eso hace que el valor se eleve automáticamente. Y estas subidas son subidas del 20% en 10 horas. Claro. O sea, Bitcoin empezó a costar 4.900 dólares hace 10 días, y hace 7 días estaba en 5.900 y hoy está en 5.700, digamos. Es una moneda con mucha fluctuación de la cotización. Exactamente. Aparte, una de las cuestiones es que siempre que salen noticias relacionadas con algún tipo de bloqueo o intento de bloqueo, o algún tipo de, digamos, de un gobierno intentando meterse dentro de los asuntos de Bitcoin, siempre el Bitcoin va a probarse en el mercado, en el sentido de que por ahí el precio baja, pero automáticamente después de cierto tiempo vuelva a subir por un tema de confianza. Claro. O sea, la gente realmente, digamos, que se está empezando a meter, cada vez más se entiende de que la naturaleza del Bitcoin descentralizada hace de que sean muy difíciles para los gobiernos. Hoy en día, meterse a regularlo. Que eso no significa de que en el futuro haya una manera de poder regularlo de alguna manera o de tributar a través del Bitcoin. Seguramente. Lo que sí es importante remarcar, o al menos creo que lo creemos nosotros, es de que lo importante acá desde detrás es la tecnología. Es una tecnología muy importante que viene a cambiar un montón de paradigmas que tienen nuestros sistemas económicos y financieros hoy en día tradicionales. Una pregunta que te quiero hacer con el tema hackeo. Me pongo en la mentalidad de alguien que no entiende nada y digo, bueno, 5.000% en 8 años es un montón, voy a invertir. Pero le puede venir el miedo de, y si esto es una moneda virtual, y si, ¿qué riesgos hay de hackeo? ¿Qué riesgos hay que, viste, en estas guerras tecnológicas, qué sé yo, lo que pasó con Rusia en la supuesta invasión, hackeo ruso a las elecciones yankees, digo, hackearon las elecciones, y si viene un chino ruso... Hackean los bancos de tus cuentas, de los bancos. ¿Hay riesgo o no hay riesgo? Sí, en realidad de hackeo puro no tanto, si de que, por ejemplo, incauten una casa de cambio y se lleven todos los Bitcoins que tiene. Uno de los mayores acreedores de Bitcoins hoy es el FBI. El FBI hace un par de años se incautó o cerró, clausuró, un portal de compras online, Silk Road o la ruta de la seda, que era un comercio como mercado libre, digamos, que vendía objetos entre personas. Muchos de ellos ilegales y servicios, digamos, ilegales, que estaban justamente anonimizados por la cuestión del pago anónimo de Bitcoin. Dicho eso, la plataforma, la tecnología, la red, el protocolo, no es hackeable, digamos, todo es hackeable siempre, pero es muy complicado. Nada, hackearlo porque la naturaleza de la arquitectura tecnológica es distribuida. Entonces vos tenés que hackear no a un nodo o a una computadora, y hoy hay miles de nodos en todo el mundo, sino a todos en simultáneo. La red automáticamente tiene ese sistema, digamos, muy complejo, muy avanzado y muy interesante, y se protege automáticamente. Cuando hay de las, digamos, 2.000 nodos... De los 2.000 nodos que están activos hoy, por ejemplo, o los que sean, cuando hay uno que falle y tiene algo distinto en el listado de transacciones, digamos, en la cadena de bloques a lo que tienen los demás, automáticamente el sistema lo segrega, no le da más atención hasta que vuelva a tener la misma cantidad de bloques y en el mismo sentido que todos los demás. Una de las cuestiones importantes, digamos, también es de que es un sistema de código abierto, o sea, que todo el mundo puede ver el código y puede interpretarlo, siempre que tenga los conocimientos. Entonces, como contaba antes Emilio, hay muchos grupos, uno de ellos es los core developers o los desarrolladores core, digamos, centrales, que están desarrollando y están buscando nuevas alternativas y nuevas funcionalidades, y la manera de escalar, de alguna manera, a las monedas, digamos. Pero también hay, digamos, hay un montón de gente metida en esto de acá buscando de que sea un sistema seguro y que sea un sistema que realmente le sirva a la sociedad para, bueno, para cumplir, digamos, la función de una moneda. Con lo cual, si hay gente que está intentando hackearlo, también hay gente que está intentando protegerlo. Es un sistema que se autorregula por la misma comunidad que la desarrolla. ¿Me podés, que me lo contaste el otro día, el martes, ese caso, antes que no se nos vaya el tiempo, que me gustó ese caso que me contaste el martes de un grupo de desarrolladores que invirtieron en algo y ganaron como 20 palos que eran argentinos, ¿no? Sí, en realidad... ¿Se puede contar al aire? Sí, sí, se puede contar. Es un caso muy interesante de todo esto. Sí, es un caso muy interesante. Es un tanto complejo explicar bien los mecanismos que, digamos, que se desenvuelven para que pasara eso. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Hay otra moneda que se llama Ethereum, que es una de las monedas más grandes en conjunto con el Bitcoin. Lo que permite esta moneda Ethereum es crear contratos inteligentes. Vendría a ser como un contrato que se firma con un escribano, pero nada más de que está todo implementado a través de código fuente. Entonces, se escribe el contrato en código fuente, después se entrega lo que se tenga que entregar de parte de las partes, y después ese contrato se ejecuta automáticamente por la red. Basado en este protocolo, en este funcionamiento, unos colegas nuestros, argentinos, que están acá a un par de metros, desarrollaron una plataforma bastante compleja, pero que tiene mucho que ver con realidad virtual basada sobre blockchain o esta cadena de bloques. ¿Qué es lo que hicieron ellos y que hacen un montón de empresas y que se está viendo cada vez más en el mundo? Es que salen, entre comillas, a la bolsa, digamos, a vender acciones de su empresa. Entonces dicen, bueno, yo necesito o creo que mi emprendimiento vale tanto, saco estas acciones, y la gente a través de criptomonedas puede comprar parte de esas acciones como si fuera una salida a la bolsa, pero una salida, digamos, a este mundo de las criptomonedas. Para que sea una idea, recibieron algo de 25 millones de dólares en 30 segundos. Fue así contundente. Y así, todos los días, hay más o menos 5, se llaman ICO, que se llaman Initial Coin Offering, o sea, serían como salida inicial de acciones en criptomonedas, que sería como un IPO, que sería Initial Public Offering, que sería cuando se sale a la bolsa, como se lo hace poco despegar o cualquier otra... ¿Esos 25 millones de dólares en 30 segundos son ganancia neta o no? No, 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 no. Es un flujo de capital, digamos. Ellos emiten esas acciones y después deciden qué hacen con esa plata. En 30 segundos. En 30 segundos. Son argentinos, o sea... En 30 segundos se hicieron 30 paros para desarrollar su empresa, su emprendimiento, claro. Y, digamos, la realidad es que en Argentina es un submundo todavía, pero está creciendo a pasos agigantados. Acá no más cerca también está el espacio Bitcoin, que se lo recomiendo a todos los oyentes, si están interesados, se dan charlas, creo que todos los jueves. En Facebook también está el grupo Bitcoin Argentina. Es una ONG, es una ONG argentina que tiene varios años, de gente, programadores y gente muy especializada en técnica, que la tiene realmente muy clara y que sabe de Bitcoin desde hace 7, 8 años. Y están acá en Plaza Martín, un par de cuadras. Interesante. Bueno, un día los podemos invitar, Daniel, ¿no? También a ellos. Yo lo que quiero es recibir yo 25 millones de dólares. Y bueno, nos abrimos a la bolsa, abrimos todo lo que sea necesario. Una criptomoneda de la radio, una criptodeco. Aprovechemos antes de que se termine el programa, cuéntenos un poco qué hacen, que a mí me gusta que son un ejemplo de emprendedores, son jóvenes, 27, vos también tenés 27 años. Ocho. 28 y nada, arrancaron de cero, yo los conozco, y bueno, tienen ya un emprendimiento con empleados todos. Arrancaron con una pizzería y cobraron en... Arrancaron hackeando, ¿viste? No, cuéntenos un poco el emprendimiento de ustedes. Obviamente donde hay mucho dinero, digamos, hay ganas de meterse y también hay muchas, como decía Agustín, salidas a la bolsa, truchas y gente que quiere recabar plata fácil y como es una burbuja nadie se quiere quedar afuera. Claro, típico. ¿Cómo te ayudamos a hacer tu bici? Nosotros tenemos una consultora de sistemas y procesos y desarrollamos software para empresas, aplicaciones para teléfonos, para tablets, para computadoras. Arrancamos hace dos años y pico, tres, y bueno, hoy tenemos una oficina en Belgrano con aproximadamente un equipo de 10 personas y estamos planeando para mediados del año que viene hacer algunos trabajos también para Estados Unidos, hacer algo para Europa. Y bueno, nada, digamos, nosotros consideramos que somos emprendedores por la naturaleza de la palabra, digamos, de empezar con algo nuevo, etc. Pero tenemos un formato más empresa tradicional, si querés, no estamos en las reuniones de emprendedores y modelos innovadores, digamos, nada raro. Es una empresa hecha y derecha, normal, una SRL hace varios años, con varios clientes de Argentina, medianos y grandes. Estamos también investigando tecnologías blockchain o de cadena de bloques hace algunos meses, que es algo muy incipiente. Digamos, la tecnología tiene 7 o 8 años, pero la aplicación, digamos, está empezando a ver ahora, porque hoy también estamos entrando fuerte con eso. Nuestro socio se va a Alemania en un par de semanas a una conferencia de la ONU para solucionar problemas de medio ambiente y climáticos basado en tecnología de cadena de bloques. Son todas cosas que hace por ahí un par de años, nadie se puede imaginar, digamos, y hoy está la ONU, que es un organismo muy viejo, digamos, lente burocrático quizá, solucionando problemas de medio ambiente con tecnología de bloques, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Es fácil emprender en Argentina? ¿Porque ustedes pagan impuestos, etcétera? Sí, obvio. Son jóvenes, digo, es un grupo de... Daniel Agalizzi llamando a FIP. No, pero son un grupo de egresados, etcétera, de jóvenes, pendejos para lo que sería el promedio de los empresarios, si querés, crean valor, dan trabajo, pero yo, porque sé un poco por lo que me ha contado, que a veces es difícil emprender. Contanos un poquito eso. Sí, siempre la naturaleza de emprender es compleja de por sí, ¿no? También hay cuestiones, digamos, más ligadas al entorno o al país, o cuestiones un poco más, nada, estándares, digamos, que complican un poco más la cuestión. Yo creo, digamos, de que a futuro estamos viendo buenos cambios, vemos que las cosas van mejorando y creemos que es la vía, digamos, de seguir adelante, apoyar a las pymes, que de alguna manera son el motor del país, ¿no? Para poder seguir creciendo y, bueno, empezar a exportar valor, que, bueno, es algo que el país está necesitando en este momento. Es difícil, pero no es imposible. Creo que esa es la conclusión. Es muy interesante todo lo que estamos hablando acá y a veces la distancia de años luz, en el mundo académico, no ustedes quizás que estudiaron en el ITBA, pero, por ejemplo, carreras tradicionales como el Derecho o la Administración de Empresas, todos estos temas se ven quizás ya en un ámbito por ahí de posgrado, de especialización, pero en el transcurso de las carreras, por ejemplo, yo hace poco cursé sociedades, por ejemplo, ¿no? En Derecho. Y es una carrera donde estos temas se ven tangencialmente, de casualidad, y quizás por ahí al profesor le interesó, pero si no, no. Todo el tema de tecnología incorporado a lo que es la educación, creo que es una materia todavía pendiente, así que les agradecemos muchísimo, chicos, esto que nos ayuda a pensar y quedamos en contacto para cuando salga seguramente noticias de esta naturaleza para que nos echen un poquito de luz, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Estuvimos con Agustín Ferreira, Emilio Silva, de la consultora Bompex, que nos desaznaron, ¿se puede decir? Sí, a mí igual me faltan bastante... Yo creo que te falta un par de... ¿Te la llevaste previa, me parece? Sí, se la llevaste. A mucha honra la recursaría. Daniel, ya está con nosotros, don Hugo Grimaldi. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, echaste a los muchachos. Yo los rajo así, ¿viste? Soy así autoritario. Son 9-0-2. Como el PSOE y el Partido Popular. Comenzó la veda de... Acá no sé. Tu veda comenzó. Empezamos con la veda. Hasta el día lunes ya no volvés. Así es. Bueno, a las 8 de la mañana arrancó la veda. No, ya lo sé. Así que no pudimos hablar demasiado. Igual nos tomamos algunas licencias con Garbalici. Sí. No llamamos a votar, no fuimos responsables. No dimos números. No dimos números. Igualmente, si bien la veda es para los políticos, los periodistas deberíamos tener cierta prudencia. Pero si vos no decís, vote a fulano, vote a mengano... Está prohibido también contar las propuestas, dar encuestas... No puede contar. Y, digamos, explayarse sobre los candidatos en sí. Pero una cosita, por ejemplo, que no es sobre encuestas, pero sí se puede comentar, es que la participación electoral va a ser clave. El domingo, esto lo ve tanto Cambiemos como el kirchnerismo, fue de 74 puntos a nivel nacional en las PASO. Si la comparás con la inmediatamente previa, hay más o menos 6 puntos menos en promedio nacional. Y preocupa mucho de concurrencia. Así que preocupa... Creo que siempre en las generales va más gente a votar. Este año la cosa está más fría, no sé. Pero se explican que en el 2015, así fue uno de los motivos también de la diferencia, por ejemplo, cuando ganó Vidal en 2015. Bueno, pero igualmente también es una constante que las elecciones legislativas no arrastran tanto como una elección donde... Viste que el argentino vota a las personas, no vota a los sistemas. Entonces, las legislativas es como que le queda un poco más lejos. Y prefiere ir a las elecciones nacionales. Ahora, siguiendo el razonamiento de Daniel, las PASO tienen menos rating que las... Así que es probable que haya algo más en esta oportunidad. Igual es un peligro lo que vos decís, ¿eh? Seguir el razonamiento de Daniel. En general, no, como una... En términos general. Como lo general. Bueno, Hugo, buen programa. Estás cargado de... Los puños cargados de verdad. Sí, bueno, tenemos un montón de temas que... En el último son todos políticos, ¿no? Sí. Yo te voy a decir dentro de un rato. Ayer hubo una licitación de energías renovables donde se consiguieron ocho veces la cantidad de ofertas prevista. ¿Eso no es propaganda electoral? La detención de este muchacho barata, yo te diría. También. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no, no. Ayer a la tarde me tomé el trabajo de entrar en un organigrama del Ministerio de Planificación de los tiempos de De Vido. Sí. Entonces vos decías, ministro, Julio De Vido. Secretario, tal, tal, tal. Y las áreas, ¿no? Te digo que están todos presos. Sí. Pero más allá de eso, parecía la batalla naval. Porque vos decías, Josécito López. Hundido. No, tocado, por lo menos. Tocado, claro. Jaime, Jaime, hundido, ya está. No, realmente se rodeaba mal el exministro. Porque realmente le tocó una tira de gente abajo que están todos metiendo la pata. Pobre. ¿Y en unos días va a ser él? No sé. ¿Y después del desafuero? No, está muy bien, está bien. Le va a tocar a él. Pero, ¿por qué motivo el juez lo quiere meter preso? Porque dice que puede alterar la investigación o profugarse. Pero si es diputado no se va a profugar. Ahora, si le sacan los fueros, estás induciéndolo a que se profuge. Sí, o sea, se lo sacás para que, no sé, qué sé yo. Sí, sí, diputado se supone que no. Bueno, no, hoy Clarín te dirá algo que yo tampoco me consta, que dice que quiero renunciar. ¿Y la alabanca? Lo dudo. Raro, pero todo puede ser. Bueno, todo esto también es política. Sí, sí. ¿Estamos violando la veda? La veda es bella, como dijo Daniel Galvici. Lo más brillante del programa de hoy. Bueno, nos encontramos nosotros el lunes. Buen programa, Hugo, gracias chicos, en serio. Gracias Javier Martínez. Nos vemos el lunes entonces con más tendencias a las 8. Chau, chau. Imponentes reservas naturales son el refugio de más de la mitad de especies de aves de Argentina. Montañas de mil colores, el amparo de una cultura milenaria que es patrimonio de la humanidad. Vení a Jujuy. Vení a vivir días luminosos y noches plenas de estrellas. Vení a vibrar con exuberantes colores en un entorno incomparable. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en www.bancoprovincia.com.ar Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé. Es algo maravilloso, digamos, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar barra adopción. Vamos, Buenos Aires. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del yudo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío. Como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que en un minuto se pierden 10 litros de agua? Eso es 5 veces más de lo que se aconseja tomar por día. Cerremos la canilla al cepillarnos los dientes. Cuidemos juntos el agua. Es un consejo de Aysa. Cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido, cuando el recuerdo se torna borroso, cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar, solo quedan las tendencias. Porque el mañana es hoy y el hoy acaba de escurrirse lentamente entre nuestros dedos. Pablo Galeano, tendencias, solo tendencias.